Oh, joder, vale, ah, vale, voy a... Ahora vuelvo. Tocan de todo. No dejarán que les escuches a menos que formes parte de la banda, pero desde esta ventana se oye todo. La has cagado. Vaya. Gracias, Matla, un gran consejo. Me da igual. Estoy aquí por ese drama. No estás listo. Sí. Y además, de momento me gusta lo que sé. ¿Te quedas a cenar? Sí, no. Gracias, señora Kumalo. Ya me iba además y... A mi padre no le gusta cenar solo, así que quizás la próxima vez. No las diré si cantas conmigo. Por favor. Bien, hecho. Oh, guay, 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 guay. Vale, ven a mi casa después de clase y haremos un hit. Vale. Gracias, Musa. Déjalo ya. Vale, ven, mírame. Oye, ¿recuerdas cómo ensayamos? Pues igual, como si me cantaras al oído, como si no hubiese nadie, solo es tú y yo. Puedes hacerlo, ¿vale? Bien. ¿Tu padre te compró todo este equipo porque se lo pediste? No, lo compré yo, con su dinero. Sí, es un padre muy guay. Bueno, sé que soy muy afortunado, lo soy. Me lo recuerda siempre. ¿Y tu madre? Vive en Londres. ¿Estáis unidos? No, no mucho. Se marchó cuando yo era muy pequeño. Es lo que hay. ¿Le echas de menos? No lo sé. No se echa de menos lo que no has tenido. ¡Chicos! ¡Qué te jodan! ¡Qué te jodan, caber! ¡No me toques! Ni se te ocurra, no me toques el skateboard. Elige un bando, tío. O Pulen con nosotros. Joder, ni siquiera te importa. Pulen es genial, ¿sabes? Me está ayudando a tomarme la vida mucho más en serio. Y pensé que le gustaba, pero se está alejando.